Hola que tal amigos, muy buenas noches, ya estamos aquí Ya llegamos amigos Buenas noches, vamos a esperar que se conecten un poco Que se empiecen a conectar Hoy tenemos... Saludos, saludos Saluditos a todos, muy buenas noches, gracias por estar aquí Uh, ya esta Sale, acabamos de llegar a esta locación Ya hice las gracias a un suscriptor Nos pidió por favor que no diéramos su nombre Pero, ya estamos por aquí Y este... Y vamos a empezar La locación se llama La Casa Sobre el Lago Sobre el Lago, aquí se murieron dos chicos Aquí murieron dos chicos Ahorita por el temporal de Yuri's Lago, pues ya no llega hasta acá, hasta la casa Pero, este... pues se las enseñamos, ¿no? Para que... Uh-huh Si Esta es la casa amigos Gracias a todos los que nos... Me voy a hacer... Este se enfojo Como que quiero enfocar, ¿no? En la ventana Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí Y bueno, esperemos aquí... Esperar una... Como que a los perros, ¿no? Vamos a esperar... Vamos a esperar que se conecten un poquito más Ya saben que... Omar Enrique dice Si les aviso que se da alguna manifestación me dan una playa Jajaja Va a haber playas hermano, más adelante Más adelante, más adelante Gracias, este... Espero que se sigan conectando Vamos a empezar Hoy tenemos dos locaciones seguras, seguras, seguras ¿Se las adelantamos o las esperamos? Las esperamos, ¿no? Para que sea sorpresa Para que sea sorpresa Y aparte que hoy es viernes y pues... Y ojalá y se puedan desvelar con nosotros Compartan Si, gracias, gracias Dale, pues vamos a empezar Ya son sesenta Es que vamos a empezar, amigos Bueno, pues... La historia de aquí... La historia de aquí pues... Se ahogaron dos... Dos chicos Como un... Como un... Como... Como un... Como de perro Uy... Un perro, ¿no? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Cómo se movían? ¿No? Mucho ruido Mira, enséñales hasta allá... No creo que alcancen a ver las luces Pero hasta allá están más otras casas Miren, amigos, hasta allá donde se ven las luces Hasta allá hay casas Igual de este lado, hasta allá hay otras casas Muy buenas noches a todos Gracias por estar aquí Eh... Para los nuevos La historia de esta casa Antes hasta acá llegaba un lago Hasta acá enfrente Y aquí fallecieron... Pues... Dos... Dos chavos De aproximadamente entre 15 y 20 años Es lo que aquí nos dicen Vamos a darles un tour por la casa Para que ustedes conozcan Miren, el piso es de madera De hecho hay que tener cuidado Ajá Y la mitad para allá es de cemento Muy buenas noches a todos los que están conectados Muchas gracias Y acuérdense de compartir De hecho, voy a brincar con el tema Mira, escuchen Vean, ahí, ahí se ve Miren, pues este piso es de madera Hay que también tener cuidado De donde pisamos Porque no podemos ir hacia abajo Vamos a dar un pequeño tour Antes de empezar a... Para ver que no haya nadie Voy a escuchar como una respiración Esto del tour lo hacemos para que ustedes vean que... Mira, aquí ha habido como... Como aparentado ¿O qué? No, es parte del techo, ¿verdad? Ajá Lo voy a buscar ¿Te vas a caer o no? Sí Ah, les decía que es parte del tour Mira aquí está goteando Parte del tour es para que ustedes vean que no hay nadie dentro de... Lo bueno porque hay de corte que no hay maderas... Ajá, sí, sí, sí Hay que caminar aquí con cuidado porque así nos podemos... ¿Escuchas? Sí Está mal, que huele horrible, güey Enseñenme si no hicieron un trabajo, ¿no? Aquí, aquí... Aquí hicieron un trabajo, en una esquina De hecho, yo creo que aquí vamos a hacer un poco así ¿No? No, no sabes Uy, 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 uy Toma, pa' la luz, amigo ¿Eh? Voy a mover Gracias, tío Buenas noches Buenas noches Me hablo de esa entidad que está aquí A esos dos muchachos que murieron aquí Quiero comunicarme con ustedes ¿Pueden decirme con un golpe si están aquí? ¿Pueden decirme con un golpe si están aquí? Vuelvo a repetir Si estás aquí, a esa entidad A esos espíritus Quiero que me lo digan con un golpe ¡Da un golpe, por favor! ¿Pueden decirme con un golpe? ¿No? No, 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 no. No, no, no... Ok, a ver... ¿Sin más... No podemos decirme si nada ¿Pueden decirme si alguien aquí? ¿Por qué? No, es decirme que aquí hicieron un trabajo Si, aquí hay trabajos ¿Puedo decirme aquí? ¿Vuerte los detalles para aquí? No, no, no... No, no, no... ¡No, no, no! Quiero saber quién eres, te hablo fuerte porque yo sé que hay algo aquí, no eres bueno, dime por favor o pégale a la pared, quiero escucharte y quiero verte, no solamente quiero escucharte, quiero verte, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres demonio? Pégale a la pared, no te tengo miedo, ¿Golpe? Manifiestate, 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 manifiestate. Administradores por favor ahí con los comentarios, igual gente que ya sigue la página de tiempo ya por favor no les contesten, mejor disfruten el live. Ya, quedó, lo quedó. Ya Daniel no sale, ya Dios se fue. Amigos no contesten por favor, si llega gente así a decir tonterías, pues no, no les contesten por favor. No, no les contesten por favor. ¿Quién eres? Manifiestate, manifiestate, manifiestate. No, 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 no. Uy, 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 uy. Vamos. ¿Qué eres? Uy, ¿es escrito? ¿Vuelta afuera? Otro. ¿Vuelta afuera? No, es un vivo. Vamos a tener cuidado, amigos, porque estamos escuchando ruidos, pero creo que es de vivo. A la verga. Güey. ¿Qué pasó? Estamos viendo todo aquí, güey. No sé si escucharon, amigos, dieron como golpes atrás de mí. ¿Quién eres? Quiero verte. Quiero verte. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Voy a poner la luz, amigos. ¿Te acuerdas cuando le hablamos a la bruja con los golpes? ¿Tiene mucho zoom? No, esa ya es la calidad de la imagen. ¿Qué eres? Quiero verte. Manifiéstate. Sé que estás aquí adentro. ¿Qué te acuerdas? Yo tengo que ver más el futuro. Yo tengo que ver más el futuro. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Bueno, yo tengo que ver más el futuro. manifiesto de manifiesto te manifiesto te en la cámara dónde estás dónde estás si quieres háblame fuerte respóndeme eres un demonio ¿qué eres? sí, fue golpe hazlo otra vez sí, es que se escucha mucho el sonido de la carretera pero a pesar de que no se siente así pesado, pesado sí te puedo decir que que sigue agudo y se está acercando sí, es un lago y al lado está la carretera pues aquí han hecho trabajos fue horrible aquí si lo quieres hacer aquí o lo quieres hacer ahí espero aguantar el lago es lo que es lo que es lo que a la selva que está dando me divierte por favor saca algo de raro uy ¿le ha visto? ¿le ha visto? sí, como un grito prende tu reflector listo vamos a hacer este invocaciones ya saben que a nosotros nos gusta hacer el el círculo y ver qué es lo que se puede llevar a mandar listo listo, nos vamos a preparar por mientras para los que van llegando les voy a explicar esta locación es una casa que quedó abandonada en medio de un lago bueno, no en medio a la orilla de un lago y si se fijan está muy deshabitada yo creo que era una casa como de campo o algo así pero aquí al ladito de la casa hallaron dos cuerpos de dos niños bueno, adolescentes adolescentes ya muertos entre 15 y 20 años y dicen muchos los vecinos locales de aquí nos cuenta la persona que nos contactó que en esta casa se escucha como que se aventaran las cosas o que ven en la parte de abajo hay como un pequeño sótano como que ven pasar a dos jóvenes después a la parte de abajo a ver si ahorita este, vamos para allá ¿va? ¿qué pasa? ¿no es como la rama? ¿no? ¿sale? entonces vamos a tratar ahorita de de hacer contacto te pido a ti presencia o lo que te encuentres aquí o lo que te encuentres aquí te voy a llamar quiero que te manifiestes de forma física no me sirve si escucho gritos quiero verte aquí prendes súper rápido manifiestate 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 háblame quiero que te acertes háblame ven acércate 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 no te tengo miedo acércate toma de mi energía acércate quiero verte toma de esta energía acércate hazte presente háblame pégale a las paredes otra vez hazlo otra vez más fuerte acércate 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 quiere tomar esta energía ¿eres demonio? acércate 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 toma de mi energía acércate 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 acaba de ocurrir vente para acá acércate acábatelo cierre el círculo cierre el círculo que te olió? por ahí viene No va Necesitas ayuda ¿Quieres luz? Dime así ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde? Solo dime sí, dime no Dime sí o no ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? ¿Sabes de qué me olió? Como a vino ¿Quieres luz? Miren, miren Es que sabes qué Ve cómo se ve la imagen O sea, es raro que la imagen En este lugar Tenemos un este Este teléfono está nuevo Se ve medio extraño Disculpen a todos los que nos siguen Hay demasiada gente molesta Hoy en el live Pero ustedes disfruten No se preocupen ¿Dónde estás? Te voy a hablar a ti A ese ente que está aquí ¿Puedes hacer un sonido? Puedes gritar Toma de mi energía Puedes tocarme si quieres No tengo miedo Ese espíritu que está aquí Necesita luz Necesitas luz ¿Quieres luz? Da un golpe Ve la cámara Se volvió loca La cámara Chequen la cámara Amigas Oigan una pregunta ¿Se ve bien? O nada más Es a nosotros La ilusión óptica De la cámara Por favor Hoy nos queda todavía Una locación más No se la pierdan ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No, pero yo escuché como Como un rechinero ¿Quieres luz? Te podemos traer luz Si quieres ¿Quieres luz? Ay, sentí una escalofría Atrás de mí ¿Qué hay atrás de mí? Nada ¿Nada? Sentí una escalofría Muy grande Es raro que me me den escalofrés Tomen las capturas ¿Golpe? ¿Vale? Dice que se había borrado ¿No? ¿Quién va a volver? ¿No? 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 Es que nunca nos había pasado que se viera así Es raro, mira, por ejemplo Es que solamente como con la azul ve Porque aquí se ve bien la imagen Y con la azul como que se distorsiona Mira Ah, es con la azul A ver, déjame ver Hay otra tonalidad de azul, no esta Como que con esta se ve un poquito más ¿Quieres que le demos luz? Y rezamos con él No, hacemos otro Otro círculo de atrás No significa una más allá de la cruz ¿La cruz? No, el perro no lo mismo ¿Cuál perro? Ah, de la cruz O sea, les venga, si vamos a A darle luz Pero ahí O intentamos en otro lado Sí, ¿verdad? Porque ya está como muy Aguas con el Miren, ahí hay un hoyo Les doy a cambiar la luz Aguas nada más Ok Es que, ¿sabes qué, mando? Aquí no se va a poder hacer Esta Esta ocasión está muy buena Pero Lo único que Me da en la torre Es el sonido de la carretera Es que Y también te digo algo Nuestras lámparas No nos Bueno, la azul no nos ayuda Hoy Pues no sé ¿Qué se deba? Y eso que tenemos casi todo Gracias, gracias a todos Los que están compartiendo Y que son nuevos Gracias Este Sabemos que la locación Está un poco retirada También A lo mejor Por eso Pero Tratamos de llevarlo a lo mejor Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a darle a la A la luz Y vamos a ver Si llega a manifestar algo Pero aquí No creo que aquí Se lo va a consumir Muy rápido Vamos a ver acá A ver si podemos Buenas noches a todos Gracias, gracias, gracias ¿En dónde? Igual, lanzamos ¿Quién? Ahí salió una cámara grande Una lámpara grande ¿Dónde? Ahí derecho La cámara verde ¿Sí? No, esa ya estaba No Ahorita la aventaron Por la mierda Uy Sí, vuelta Me la apuntaron A la cara Ah, azotan Nos dicen ¿Qué es eso, güey? ¿Lo viste? Sí ¿Qué fue? ¿Cómo llorar a un bebé? A ver, apáguela ¿Qué eres? ¿Eres un niño? Antes de que lleguen Los vivos Sí, 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 no Pues ya nos vamos Dale Te voy a dar luz Ah, ya sí es cierto Al sótano Podemos ir al sótano Vamos a enseñar Vamos a enseñar algo Vamos ¿Cuándo? Sí, nada Te digo ¿Sí? Ya Ya nos están aventando A la luz, amigos Sí, miren Ya no alcanzamos a ir Nos están aventando Apágalo, apágalo Les voy a enseñar Les voy a enseñar rápido Del sótano No nos alcanza No alcanzamos a Ahí, pero sí, mira Están aventándolos Ya vieron hasta la camioneta Vente Les voy a llevar aquí A la Al sótano Nada más Para que lo vean Vean Esperen, eh ¿Eh? ¿Ahí vienen? Bueno Ya nos vamos Porque si no Nos van a cacher Vámonos ¿Eh? La grande ¿Quién? ¿Un güey allá? Vámonos Entonces No vaya a ser la de mal Así Luego traen armas Ya saben Que aquí luego traen armas Y No, no es la policía Pero yo creo que son lugareños Y sí nos estuvieron aventando Las luces Hace rato Ay, yo sí quería darle luz A la Por un No mucho de ahí No Traen machetes Sí Y no sabemos Qué vaya a pasar Entonces Mejor vamos No podemos Porque si vienen Personas No podemos grabar Directamente todo Porque si vienen personas O la policía Ya saben que luego se ponen medios especiales Uff Mierda ¿Cómo están amigos? ¿Bien? Bien ¿Cómo están amigos? Perdón Ah Te mal la llevan dos veces ¿Cuántas veces ya? Que nos sacan así Un buen Sí amigo Nada más que pues Esta Aquí en Pocolón Pues creo que es más peligroso Que en 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 la Mascala Yo creo Mira ahí viene Mira ahí viene ¿Lo probamos? Sí ya Dicimos que estamos aquí Apaga todos los Se le pone Las intermitentes Hola Buenas noches Buenas noches Ya nos mandamos Ya nos estamos buscando Somos exploradores paranormales Traemos asi Estamos en vivo Si no estamos haciendo nada Si no Si es que como se desconoce Quien estar haciendo ya Y es que para adentro se meten unos pinche Vago y malandro Si es lo que estabamos viendo Puro pinche drogadito Y es que como aqui tengo yo un chingo de cosas que hay que cuidar Y yo le dije al patrón 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 Y yo ya le iba a hablar De hecho nosotros Pues buscamos aqui cerca De hecho tenemos muchas locaciones por aqui cerca Igual si quieres te damos El nombre de la pagina para que tu lo veas Y para la proxima buscamos Que nos veas pues esta super bien No esta bien que No y ustedes tambien que bueno que cuiden aqui Porque si esta agacho ahorita No ya es que hasta las tengo mal Estan madreadas Y que le dijeron y luego luces alla No y es que Tengo un parrillo que Se sube hasta alla arriba Y siempre andan buscando por alla Da ladrillo y ladrillo y ya Que raro no Y es que cuando andan estos Oye cuando andan salando las tablas Porque ya no se pinche lo que era Ah si ya se vio Andan salando las tablas Y a la gente piensan que alla hay pinche droga No que que Al punto pinche Banique los hueyes Ajá Y yo le dijeron Por que venga pa que Yo miraba que se cruzaba un cabruno asi Ya También ya noche Ajá Y agarre y me fui Me bajé Y luego se le volvieron aqui Ajá Que no se va a hacer algo No Y agarre y no Esta vez se fue Y estaba una muchacha Pero fue Esperar a la muchacha Y la verdad me dio mucha pinche tristeza con esa chamaca Porque la chamaca debe tener como unos 15, 16 años No 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 Y dije no mames No Y luego allá Y haciendo Tan joven Y luego conoce a boladictos De su pinche madre Drogadictos Andaba drogada la chava Pues era logico Si si Y es lo que yo le dijeron Que Digo Sabes que Hay que ir a ver que onda Hay que checar por allá Luego Porque yo vio en las maionas bajo Ajá Y digo No se sea que vaya a amanecer Un cabruno hay muerto Si Y si Y luego pues yo como estoy aqui Vine a pensar otra cosa Si no Para eso siempre Todo Unas dos tres de la mañana Lo estoy allá arriba Lampareando para allá Ajá Me dice no Pues hable a los de la patrulla Y Y cualquier cosa que ellos venga Ajá No si cuando nosotros vimos Que ya no estaba en la pareja Aquí no estábamos Para que no haya ningún problema Y vean que estamos acá nosotros No pues aquí estoy Y cuando quieran Ah gracias mi hermano Arale gracias Primero mejor vengo Sí Arale Se da su vuelta Arale Ya ahí está Un día dos Ya más tranquilos Ya más Más en confianza Mi hermano cuídate mucho Me llamo Martín Yo Ricardo Mando amigo Gracias Cuídate Gracias Gracias Suerte Nos llamamos A ver Martines Bueno Algunos de sus chavos O algo Si le mueve más o menos a la internet Allí en Facebook Y nos encuentre como Martines Brothers Martines Brothers Ajá De hermanos Martines Brothers De hecho ahí sale nuestra foto Ahí nos va a ver Ahí nos va a ver Ahí nos va a ver Cuídate hermano Muchas gracias Cuídate Ahí está amigos Vienen todo claro Todo Pasa Sí Ahí está amigos Pues ya Todo bien Ya vieron ahí Por eso andan muy al pendiente De sus De De sus De sus De sus terrenos Porque pues No se sabe Si o no Como escucharon Luego oye drogaditos Y luego La verdad Si está Si está gacho Pero bueno Este vamos a llegar En diez minutitos Ahorita Ahorita regresamos En la otra Locación Esta les va a gustar Esta chiquitita Pero esta buen tempo Esta chiquita Pero bueno Ahí lo que nos contaron Es que se aparece Tiene que ir una Un hombre o señora Hombre Hombre alto Grande Un hombre alto Pues a ver Vamos a ver Si se nos aparece Que ojalá Ojalá y si se nos aparezca La ventaja de ahí Es que pasa el tren Uff Así al lado de nosotros Al lado de nosotros Entonces espérenla Diez minutos Ahorita nos vemos va Y gracias a todos Por compartir Vayan No hagan del niño Hacer sus necesidades O vayan por unas palomitas Porque esto no se acaba Desgraciadamente El de ahorita Estuvo algo Soía mucho ruido Del carro De los carros Que pasaban Pero ya teniendo Pues contacto Con este señor Pues ya Y ya va a llegar El espírit Llegando el espírit Teniendo el contacto Con este señor Ya podemos decirle Un día vamos a venir A tal hora Más noche Que no haya tanto tráfico Y ahora si nos ponemos Pues A trabajarle Sale Ahorita nos Ahorita nos vemos Regresamos Gracias a todos Por compartir Gracias Bye